Parancha Saludos, saludos, vengo a saludar Alegre vengo de la montaña Saludos, saludos, saludos Ábreme la puerta, ábreme la puerta Si estoy en la calle y dirá la gente Que esto es un desaire Y dirá la gente Que esto es un desaire Uno, dos, tres y ya Daigüe esta tuya para que te levantes Para que te levantes ¡Gracias por ver el video!